Me gusta el canto la rueda del cante de Huecachora Buenas de cantores bravos, también de grandes cantoras Pues más empiezas como un juego y vas girando por la mano Pues en las manos del fuego, haces arder hasta el piano Y cuando te escucho lejos en el sonar de un pandero Con sus sonajas de bronces y el redoblar de su cuero El corazón se me hincha, se me queda inflado el pecho Cuando me pongo a cantar Demoramos el pecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!